estoy en el congreso internacional de la voz qué tal amigos y amigas cómo están estamos en el último día de estos que jueves viernes sábado y hoy domingo de el voice master realmente una gran experiencia solamente imagínense en que hasta en antes estuvimos atrás hasta las 3 de la mañana quién habla a las 2 de la mañana de temas técnicos de temas acústicos y no somos nosotros los locutores que estábamos fascinados e iba a hablar el técnico solamente cinco minutos y terminamos hablando como 40 minutos gran diálogo con gente humilde lily barba tenemos a carlos segundo a mario filio a rona fletcher a abriel batre a patty que más hay una gran cantidad de averito bueno hay un sinnúmero de profesionales hay personales de argentina nuestra querida amiga giselle también de ecuador que ayer la vimos ahí compartiendo también sus experiencias como parte de la asociación de locutores del ecuador bueno nos preparamos que estábamos con apuro ya de iniciar pero nos dimos cuenta de que en méxico hizo un cambio horario hoy bueno acá son una hora menos a ver una hora más para méxico le cambió a una hora menos y hoy venía rapidito porque ya íbamos a empezar y nada tengo que esperar al cabo que ya publique este vídeo de seguro ya estaré en el taller pero el próximo año esperamos que sea presencial voice master toda una locura seguimos aprendiendo porque el negocio es tuyo no es de nadie más aunque tengas un agente o una agencia el negocio es tuyo y si no te cae en la cuenta que sólo tú puedes o debes atenderlo nadie va a hacer nada por ti